o sea no me pongas palabra en mi boca no tenga que cuidarse de nada tampoco yo digo que no es favorito en este partido yo ahora es mi opinión y está bien entonces si no la comparto que entonces entonces si yo no comparto que la merca es favorito es un ejercicio entonces no me venga y llegó de vacaciones con toda la cuerda mano le queda una hora cincuenta ahora que no no tenga que cuidarse de la américa de valdez de martín pues claro es un buen equipo pero para mi gusto está faltando sendeja para que realmente pueda tener desequilibrio para que los demás puedan aprovechar apague y no está cojo por esa banda derecha si totalmente sendeja tiene gol tiene pase desequilibrio sacrificio nombre por el amor de muchas veces está haciendo un dos contra uno con el extremo derecho ayudando a su lateral derecha y con extremos que ayudan su lateral derecha y después tiene el fuello para llegar con esto termino entonces qué le pasó en el partido contra pueblo a género borghetti a américa buenas buenas tardes que no anotó las oportunidades que tuvo a comer uno para mí creo que américa no es que haya jugado un mal partido yo le atribuyo también y mucho a al parado y a de táctico de de puebla y la intención de juego de puebla entendiendo los las debilidades de américa que sabía que era quien se iba a venir al frente y y lo y lo dijo tuca no aprovechando la amplitud de américa y cómo puebla le podía hacer daño hubo muchas ocasiones en las cuales balón largo hacia ormeño donde la aguantaba y se la bajaba a alguien de frente y después venía el pique a las espaldas de los centrales así es así que hay el gol no solamente el pica sino también castillo y herrera que juega por otro lado entraban también a esa a esa jugada había otra acción también donde el equipo recuperaba rápidamente el balón en propia cancha por el medio y de buen o quien estuviera por ahí de primera intención o de para y pasa los balones venían a las espaldas de los laterales sabiendo que quien jugaba por fuera ahí no tenía ni que voltear a que lo vieran tenía que picar ahí porque ahí les iba a caer el balón ya estaba automatizado está automatizado y eso de que habla de de un trabajo de un análisis del equipo del cuerpo técnico de puebla para hacerle daño a américa de anularlos si creo que hicieron un trabajo defensivo bueno porque no les anotaron gol si les crearon opciones 21 tiros 21 opciones 5 tiros a la portería pero tienes 21 opciones que algunas pasaron cerca que algunas las fallaron que de una no remataron bien muchas aproximaciones que le sacaron un disparo de la de la línea a a valdés angulo que tuvo una de cabeza que no lo pudo rematar bien la llegada de jonathan que no la pudo rematar bien acciones tuvo penal un penal que no le marcaron que bueno que lo un penal que no ha jugado un un horrible partido creo que no le salió bien las cosas américa y pagó al final y dice no jugamos bien hay que trabajar el doble para el siguiente partido como va a decir que el partido lo perdieron lo dice me permite una coma en el gol malagón se equivoca porque la comba la comba es hacia afuera no es hacia adentro a él se le va alejando conforme va saliendo se va alejando él no debería de salir debería quedar si se queda agarra así sencillo que le pasó a la américa para ti jugó bien jugó mal a ver perder es perder ni modo si yo creo que yo creo que pasa muchas cosas hay que darle su mérito a pueblo que es un buen plan de juego y luego hay que ejecutarlo porque luego se planea porque si américa mete un gol al minuto tres puede acabar en seis cero o sea el partido entonces luego hay que hacer bien el plan de juego lo hace perfectamente si algo distinguía a la américa es que a pesar de que se le cerraban atrás con línea de diez más tres camiones en la portería y los directivos colgados del arco tenía las llaves para abrir las puertas hoy no las tiene no es vendieron el cabecita vendieron a quiñones nuestra sendeja el único que desequilibra un poco era por ese lado no jugó fidalgo de inicio que era una mezcla interesante de equilibrio con jonathan me parece que menosprecia el américa al puebla pensando que le va a ganar entonces quitan israel reyes que es un central habilitado como lateral porque no tiene laterales entonces igor lesionado cáceres lesionado que cáceres te juega uno si tres no uno si tres no uno si tres no entonces ya tendrá que hacer algo en la américa sin laterales con la llegada de borja que apenas se está adaptando sin kevin álvarez por el otro lado un desastre en la américa pero si algo distingue a la américa es que se le cerraban se le cerraban se le cerraban y había llaves hoy no tiene las llaves ya ya no las encontró es un equipo predecible es un equipo repetitivo es un equipo carente de creatividad en este momento entonces está padeciendo muchas cosas que si jardine no toma una decisión rápido y modifica un poco el planteamiento busca otras opciones de juego se va a volver un equipo que recomendarías o que en tu opinión que harías tú o que se te ocurre a ti en tu análisis que tendría que hacer andrés jardín en contra que opciones bueno por supuesto el discurso del técnico el discurso del técnico por eso yo siempre hablo de renovación de plantel dos tres jugadores dos tres jugadores dos tres jugadores para que se vaya manteniendo vivo y no haya cansancio hartazgo si me parece que hay que buscar otras opciones de juego esa fórmula jonathan fidalgo funcionó muy bien a raíz de la salida de tano y fue lo que hizo diferente a jardín equilibró más al equipo y luego llegó liznovsky y defensivamente se paró mejor hoy no tiene a los centrales no tiene a los laterales y ca y carece de un volante y por fuera el única el único jordes equilibrante que le queda es uno de los cinco que tenía que es brian entonces está lo alternaba de una banda a otra está complicado a ver dionisio jared dice que américa si jugó bien tú dices que jugó del carajo infumable porque solo porque perdió no porque no se trata la derrota se trata del funcionamiento porque tú puedes tener a veces buen funcionamiento y no te salen las cosas el portero sale del otro equipo en una gran noche disparos al poste fuiste incapaz este de de fallar si le llegó pero a ver américa si américa llegó a ver pero claras claras dos dos tres al remate del remate de valdés de cabeza la jugada de valdés que sacan abajo en la línea y quizá una de brian rodríguez cuál más la de martín quiere la estrella si es la pica si no la vieron eso ahora no no lo acuerdo pero 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 que voy mucho toque de la américa muy lento muy trotón igual que chivan diga que santander que estuvo yo no sé si santander los contagió a ellos de ese lesionado es de ese tema no vengo aquí a llorar a ver porque entiendo que hay equipos entiendo que hay equipos que pueden dar muchos pases hasta buscar justamente abrir al otro conjunto pero esos pases son mucho más rápidos esos pases son de primera intención esos pases no es que recibas y de pronto la tocas y te vuelves entonces ahí eh 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 predecible a ver la primer corporal es giardini si hay una eh eh si hay un menosprecio al puebla porque arrancas con Dagoberto Espinosa por derecha porque es un porque es un chamaco de la suma de los puntos pero entonces lo metes ¿Y dónde lo quieres metir con otra Bote Rey? Lo metes no lo metes cuando el partido esté definido cuando el partido ya tenga rumbo porque tienen que sumar una cantidad de minutos bueno ahí te va nos alcanza la vida ahí te va Dagoberto Espinosa no te da lo que te da Israel Reyes que la incorporación ofensiva no la tiene ¿Dónde lo querías utilizar contra Cruz Azul contra Chivas? Entonces si el Tuca dice que por ese lado al no estar Sendegas y no está Jafairo y por supuesto Dagoberto no va entonces la América queda muy cojo con Reyes a lo mejor pudiste haber encontrado otra vía que no te daba ninguno de esos tres. Fíjate que el gol en relación a lo que decía Tuque tiene tiene mucha razón yo yo ayer lo platicábamos un poquito en picante con Jared ya el centro delantero de pendiente ya está desapareciendo una especie de extinción si tú te fijas el gol como el diez Ormeño jala a la izquierda se jala el central y llega uno de segunda línea o sea los goles los están haciendo los que llegan al área no los que están ahí cada vez los delanteros son señuelos el que llega al área un buen movimiento del centro delantero y llega otro jugador y desvía la pelota ¿No? Entonces tiene mucho mérito lo de Puebla. Otra Ponch cuando contra Colorado eres capaz de generar veinticinco jugadas aunque sean tres o cuatro de peligro contra acá acá veintiuno cuarenta y seis llegadas en dos partidos y te vas en ciento ochenta minutos sin marcar. Ya no las tiene antes. Ahora me permite una cosa estamos diciendo que la América esto. No, lo del Puebla fue genial. Ok. Si vamos al Puebla. ¿Y el Puebla qué? No, no, no. Los recorridos de línea. No lo que le dije a Dionisio, pero no entiendo. No, pero empezamos con eso. Dos contra uno en las bandas. A ver, pero todos los hemos destacado. Todos los destacamos. Sí, todos los hemos destacado. No hay que menosprear, o sea. Pero el Puebla no es el América, Tuca. Sí, América perdió significa que jugó muy mal, no que el rival fue mal. No, 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 no. Así es. Así es. Así es. No, discúlpame. ¿Quieres hablar media hora del Puebla? ¿Qué quiere hablar media hora del Puebla? Mira, Álvaro. Bueno, hablamos del Puebla. Si quieren, hacemos dos horas de especial del Puebla. Dígalo. Por lo que es el plantel de la América. Si tú no juegas bien defensivamente, no tienes chance. Y para poder ganar, tienes que jugar defensivamente. Puebla jugó muy bien. Muy bien. Muy bien. Déjame agregar algo a lo que dice Tuca. Si tú haces tu plan de juego. Y no lo ejecutas bien. Vale. Al minuto. Y no lo ejecutas bien.